¡Hola amigos! ¿Cómo están? Francisco Velasco Ya estamos aquí en el Estadio Caliente Un grupo de juego de hoy entre Cholos De Tijuana y Chivas Ya se ve aquí La afición Rojiblanca Y los buenos saludos a todos aquellos que siguen el canal Que apoyan a las Chivas Por supuesto, ya se que son varios de ustedes Entonces aquí estamos desde el Estadio Caliente Para brindarles contenido aquí Los Rojiblancos, aquí está mi buen amigo Pedro Que es Chivamano, aquí está Y si, cuando el Estadio Caliente Se mira más bien Se mira más bien Se mira más bien Creo que va a haber peor inversión Por acá en el Estadio Caliente Y pues queremos que nos pongamos Como partido Y pues, yo digo un pronóstico desde ahorita Y a mi que va a ser, no sé, ¿a cómo te piensas? Bueno, pienso que va a ser un juego peleado, reñido Pienso que va a ser uno a uno, aquí en el Estadio Caliente Hay que ver que pasa Hay que ver si podemos hablar con aficionados Si podemos ver tomas aquí, los aficionados Por ahí escuché Que está quedando un chivo Hay que ver, hay que ver Que pasa Hay que ver Ahorita vamos a ver aquí en el Estadio Caliente Aquí en el Estadio Caliente Se pone muy bueno el ambiente en el Estadio Caliente Antes del partido Y pues bueno amigos Hay que ver que está pasando aquí en el Estadio Caliente Hay que ver que está pasando aquí en el Estadio Caliente Hay que ver que está pasando aquí en el Estadio Caliente Hay que ver que está pasando aquí en el Estadio Caliente O sea, vamos a ver que está pasando asesoramiento de verdad muy buen ambiente usualmente está así pero hoy si hay más mucho más gente en el asesoramiento no. Sí, hubo demasiada gente. Honestamente me sorprende tanto. Honestamente Tijuana, todos saben que la pib que gorda de este equipo, pero algo que sí les respeto es que de que crean un ambiente tan muy bonito para el fútbol y pues simplemente un aplauso para ellos. Un aplauso para la gente de la pinceta acá de Tijuana que siempre llena el estallido caliente y pues así debería hacer allá en los equipos del sur, ¿no? Pues sí amigos, hay que ver, obviamente va a estar vendido completamente, pero estarán interesante ver cuántos aficionados de Chivas hay comparado a de Cholos. Hasta ahorita pienso que se ve más de Chivas, ¿no? Sí, mucho más de Chivas. Ahorita se muestra cómo Chivas es el equipo más popular de México con esto, simplemente, ¿no? Pues bueno amigos, hay que ver cómo está el juego y vamos a ir aquí a nuestros asientos y pues bueno amigos, estamos listos. Las indicaciones para usted que nos acompaña por primera vez, por primera vez aquí en el Estadio Caliente. Atención amigos, reglas del Estadio Caliente. Regla número uno. Amigos, sabemos que mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Estaba con Chavo Sánchez aquí. Estaba con Chavo Sánchez aquí, 1-0, 1-32. Ahorita llegó a Chavo Sánchez en el minuto 2. Fue el centro de Uriel Antuna. Después se quedó ahí. Por esa razón Antuna por el centro. Obviamente Antuna es una semana difícil. La tuvimos que lidiar ahí con Álvaro Muelas un poco. Pero mucho, mucho. Estoy en tu mente. Pero bueno, sí. Sí, buen gol. Ahí llegó una expulsión. Se fue también. Desde el próximo gol mismo delante. Ahorita, de verdad. Estamos en el partido. Estamos en el ambiente. Y la gente se está retirando del marco. Pero ya la gente se está retirando del marco. El mismo técnico de Estonia se está molestando un poco. Ya tiene amarillas. Entonces, hay que ver. Si ya la gente se está diciendo que hay una o dos peleas. ¿Cuántas pinzas? Ojalá no. Ojalá no, amigos. Y no digan no a la violencia. Pero bueno. Todo pinzado. Para que hay unas broncas aquí. Para que hay unas broncas aquí. En el estado caliente. Pero bueno. En la Calimaxi. Hay que ver qué pasa. Se está ganando Chivas 1 a hacer gol. Dejo pronto a Macías. Ahí. Pues bueno. Aquí estamos. Puedes venir al próximo partido. Renta tu Cholopaz en StavHub. Y no dejes tu asiento vacío. Sale el carrito de desgracias. Aquí. El Millennium Falcon de StavHub. Aquí hay esos Cholos. Pero... Se va. En Tijuana. Te invita a su... Cambio del equipo. Sean Swindle. Cambio del equipo. Sale con el número 20. Antonio Molina. Y entra. Con el número 23. Juan José Matos. Ahora sí caballeros. Ha terminado el primer tiempo. Aquí en el estadio caliente. Por brincar a los obstáculos de Calimaxi. Ahora sí. Ahora sí. Ya tiene la clave. Van a cruzarla. Recuerden que son los tres primeros. Están pasando entre los hoyos. Se están quedando los más flojos. Se están quedando los más flojos. Se están luchando. Hay lucha. Hay lucha. Hay tirito. Hay tirito. Ya cayera. Pareciera. Pareciera que son los tres. Tienen que pasar por los hoyos. Tienen que pasar por los hoyos. Tienen que pasar por los hoyos. Ok. Gotta. Sentren. F два cuerpos 5. Tienes con. Tienes con. Tienes con. Tienes. Unambre. Tienes con. Un minuto de 70 No llegan los 1-0 Había un penal Y lo cayó Bryan Alburo Justo Pero no era penal Justicia divina Si hay un Dios ¿Qué te está mirando? Qué bueno que lo cayó Si no era penal a Antonio se teco como si la habia tapado a él por si estuvimos leyendo eso pero ahora si el partido se puso muy emocionante Chivas esta dejando para atras y se le sigue precisando este ya 19 minutos que faltan se van a poner buenos aqui en los últimos minutos del juego y bueno gana Chivas 1 a 0 se han anunciado 4 minutos de tiempo adicional ah 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 Bueno ganaron a Chivas 1 a 0 aquí en el Estadio Caliente La verdad fue gaso, muy buen juego ¿Quién ganó? Ganaron, le damos Chivas saludos a toda la gente De Chivas, a toda afición Rojo y Blanca que hacía el canal, por supuesto Pero bueno, ganaron a Chivas Y vamos a ver que dicen el entrenador Tena Vamos a ver que dicen aquí los jugadores Y pues bueno, Pedro este apelito Contentísimo, la próxima semana Viene el entrenador Javier Sané Y van a llegar a ganar el entrenador Tena Bueno, hay que ver que dicen aquí los jugadores Ganaron a Chivas, ya vamos Ganaron a Chivas Tena Sí, tiene razón En términos de verdad, no voy contento Porque era un tiempo que necesitábamos todos Y después de decir que teníamos que ganar Hay partidos que tienen que ganar como sea Este era uno de ellos Creo que mientras estuvimos 11 con 11 Fuiven los mejores que ellos Y lo reflejamos en el marcador Y paradójicamente cuando se quedaron con uno menos El partido se emparejó Y incluso por momentos Ellos tuvieron más control de la pelota Creo que hay que enfrentar también a Chivas de Tijuana Porque con 10 se acomodaron muy bien Y metieron mucha determinación Y nos emparejaron el partido También es cierto que nosotros tuvimos muchas opciones Para el 2-0 Que no pudimos concretar Y el partido que lo ha abierto hasta el final Confortunadamente podemos salir con el triunfo Con los tres puntos Repito, importantísimos para nosotros Si bien es cierto que no fueron de manera brillante Sí creo que fuimos muy eficientes Nos podemos llevar los tres puntos El fútbol decíamos así Una opción de puntería El sábado pasado sentíamos que no merecíamos perder Y perdimos Hoy creo que Tijuana no merecía perder Y por un gran esfuerzo Y lo bien que jugaron el segundo tiempo Y así es Todo muy parejo Y el que tiene la certeza de lo va a definir Puse llevando el punto Se declaró por la roja Pero fuimos merecedores del empate y de ganar Y yo creo que hicieron lo importante que fue el gol Pero la verdad fuimos superiores en los 90 minutos ¿En tu debut cómo te sentiste con tus compañeros? Físicamente ¿Cómo te sentiste en la cancha? Bien, yo creo que muy contento Es un lindo debut En el sentido de lo personal Después de tanto tiempo durado Pero no conforme porque queríamos el resultado Ser positivo Pero bueno, así es el fútbol Ahora nos toca seguir trabajando Y esperar la semana que viene para presentar acuerdo ¿Cómo están tus compañeros después de este anímico? ¿Cómo están ellos? Muy bien Yo creo que hay que felicitarlos Por el gran esfuerzo que hicieron El gran esfuerzo que tuvieron los 90 minutos Porque a pesar de que tuvimos 10 jugadores Desde el otro casi 15 Fuimos superiores al partido Y nada, ahora hay que seguir trabajando No, por el triunfo Porque el equipo retomó la senda del triunfo Obviamente feliz por el gol Trabajo con todos los compañeros Y sí, obviamente la cancha es algo fea Y molesta es todo bien El tema de romper esta malaria Por supuesto, también preguntaste ¿Cómo haces la jugada de Giles y de Chico Fánchez? ¿Hicieron derroya? ¿Cómo se puede oír eso? La verdad el ángulo no me dejó verla bien Nada más dije que se marcaron falta Pero por ahí me taparon Y pues feliz, ¿no? ¿No necesitaba la paciencia Para engancharlo, para encontrarse Un hombre muy bien Que hoy se vea disfrutado Este equipo lo que necesitaba Era contundencia, ¿no? Habíamos tenido jugadas de gol Y no las concretamos Y pues ahora se nos dio Y así ¿Cuál será el regreso a Guadalajara? Y más que se enfrentan a León ¿Ese equipo? No, pues va a ser un partido Personal muy emotivo Que lo voy a tratar de disfrutar al máximo Y pues vamos a ganar José Juan, ¿crees que fue el factor fundamental Por el que Chivas mostró esta cara Proponiendo, buscando el partido Desde los primeros minutos? Esta cara ya la habíamos mostrado En partidos pasados Como te digo Hicieron falta de detalles Y gracias a Dios Hoy se nos dio Y nos vamos felices a casa ¿Se puede seguir pensando en Liguilla? Sí, claro que sí Nos vemos Gracias Pues bueno amigos Les agradece bastante El apoyo que han brindado al canal Y pues bueno Aquí estamos Desde el Estadio Caliente Ganando a Chivas Pedro Opiniones del partido Estoy muy feliz Que Ariel Antuna Pudo caer en la boca Alvarito Morales Creo que esta noche No estuvo en su mente Alvarito Sí Jugó muy bien Antuna Beltrán Felicidades por él Y hasta eso Creo que también jugó muy bien Jugó muy bien el portero Antonio Rodríguez El Chapo Sánchez El Chapo Chapito Y eso que estaba lesionado Pero bueno Muchas gracias por ver el video Se les agradece Sigan a mi amigo Francisco En su canal Y pues Para la próxima semana Le va a traer más contenido Sí, sí amigos La próxima semana Aquí estaremos de nuevo Visita el Puebla Aquí el Estadio Caliente Y pues bueno Ya luego estaremos allá en Puebla Pero por supuesto Siempre invitándoles aquí Contenido de las Chivas Y sí amigos Se les agradece bastante El apoyo como dije Si les gustó el video Dele manita arriba Suscríbanse al canal Para más contenido de las Chivas Y todo el fútbol mexicano Muchas gracias amigos Hasta la próxima